10 PERROS CREADOS POR EL HOMBRE QUE JUEGAN A SER DIOS Número 10. RAZA VIP PET CHINO. Científicos chinos modificaron genéticamente perros con objeto de dotarlos de una enorme masa muscular, para suprimirles un gen, en consecuencia, crearon esta raza que tiene unos músculos impresionantes y se espera que tengan la capacidad de correr rápido, lo cual sea bueno para la caza y para uso militar y policial. Número 9. RAZA PRESA MAYO. Esta es una raza poderosa de aspecto imponente para el ojo del ser humano. El moloso presa mayo, es el concepto de una nueva raza canina que se está presentando al mundo. Se afirma que esta raza proporcionará un perro de carácter temperamental compacto, ágil, poderoso y con gran capacidad de trabajo y obediencia. Número 8. EL PERRO PROHIBIDO BANDOV. BANDOV es un término utilizado en la Edad Media para describir a los perros grandes, que en las noches se desencadenaban para proteger un territorio. Actualmente es una raza que no es de pura sangre. El objetivo fue crear un perro del tamaño de un mastín con el ataque de un American Pit Bull Terrier. Esta raza se ha hecho famosa en los últimos años y se llevan utilizando desde hace tiempo en guarda y defensa. Ahora los Bandog están prohibidos prácticamente en todas partes. Número 7. DOGO DEL TÍBET. El Dogo del Tíbet es el perro Osuno, no solo por su tamaño sino por su ladrido que más que un ladrido parece un rugido. Es una raza muy antigua que ya usaban los pastores nómadas del Himalaya y los monjes tibetanos para guardar sus monasterios. Tiene un fuerte carácter y necesita un dueño que lo sepa dominar, que lo trate con mucha paciencia y firmeza. Número 6. RAZA KANGAL. El Kangal es el perro nacional de Turquía. Este perro no es un guía de rebaños, sino un guardián y protector de las ovejas. Su tamaño, valor y determinación hacen que se lance a defender su rebaño contra cualquier depredador o ladrón. El temperamento desconfiado, agresivo y protector del Kangal puede ser una desventaja para un perro mascota, pero es una ventaja evidente cuando se necesita un perro guardián y protector de rebaños. Número 5. RAZA KING CORSO. El KING CORSO desciende directamente del Canis pugnax, un perro moloso existente en la antigua Roma. Fuertes, resistentes y disuasorios, estos perros se utilizaron en las guerras como animales de pelea. El Kang Corso es un perro robusto, musculoso, fuerte y con unas extremidades potentes. Es bueno para cazar jabalíes y para guardar granjas y corrales. Número 4. RAZA CHUNGCHING. Nos encontramos ante una de las razas de perros chinos más desconocidas por el mundo occidental. Existen muy pocos ejemplares, aunque recientemente se fundó en Beijing el centro de cría de perros de Chongqing para la conservación de la raza. Debido a que hasta hace poco esta raza era utilizada como perro guardián y para la caza, no es aconsejable para aquellas personas que no tengan unos conocimientos básicos sobre esta raza. Número 3. RAZA BULIKUTTA. El BULIKUTTA puro se puede encontrar todavía en algunas áreas de Pakistán, en donde sigue siendo un tesoro nacional. Esta gran casta todavía se utiliza hoy para lo que fue creada hace siglos, que es el deporte popular de lucha de perros. Aunque muy inteligente, es una raza extremadamente agresiva, hecha para ser manejada solamente por los entusiastas más experimentados. Número 2. RAZA BOERBOEL. El Boerboel es un perro originario de África. Los granjeros africanos utilizaban estos perros para trabajar, pelear y sobre todo, para guardar sus terrenos. El Boerboel tiene un físico imponente e impactante ya que se trata de un perro muy grande. No es un perro para cualquiera, y es que su gran tamaño hace que requiera de un amo experimentado que sepa controlar y educar a este perro de gran tamaño. Número 1. Crestado Rodesiano. Criado originalmente para cazar leones, este perro tiene un fuerte instinto de presa y tiende a ser independiente en la naturaleza. Son leales y naturalmente perros guardianes. Es selectivo en sus ladridos así que cuando ladra un Crestado Rodesiano hay que tomárselo en serio. El perro Crestado de Rodesia debe estar debidamente entrenado y consistentemente disciplinado ya que no es naturalmente obediente. Si te gustó el vídeo dale me gusta, suscríbete y te esperamos en el próximo vídeo.